En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, se lanzó en Izabal la campaña Corazón Azul para prevenir este delito y dar a conocer los mecanismos de denuncia a los niños y jóvenes de las escuelas del departamento. Agarrar conciencia que en algún momento puede ser una hija, un hijo o algún familiar, comencemos a denunciar a los agresores, a todos aquellos que atentan en contra de la dignidad de nuestra juventud en el departamento de Izabal, pues lo que tenemos que hacer como personas adultas es decirle no a la trata, no a la violencia sexual y no a la explotación a través de la denuncia a PNC y al Ministerio Público y a las otras instituciones donde lo sea. Dentro de las actividades se dio a conocer los mecanismos para que los jóvenes puedan denunciar cada una de las modalidades de trata a las que pudieran estar expuestos. Existe un número único que es el 1503 donde los estudiantes pueden poner sus quejas o comentarios, así también denuncias en el tema de violencia. Esas denuncias ingresan al sistema de queja, los que después se van dando un acompañamiento por medio de la Comisión de Seguimiento de Casos. Es importante siempre la denuncia y cada vez que usted ve algo anómalo en su establecimiento educativo puede reportarlo al 1503. Según la ESBED, el departamento de Izabal reporta un alto índice de violencia contra los menores de edad, por lo que se insta a la población a denunciar. Desde Izabal para Canal Antigua, Carlos Rodríguez.